Música Miren señores, cinco sueros, los cinco vacíos y las enfermeras y la doctora bochinchando hace dos horas y no hemos rogado que vengan, ahí está la prueba Música Miren esa comida, desde ayer ahí Sí, más batería, más batería, más batería, más... todo Dile que no hay baño y no limpian No limpian el baño Miren ese señor, malísimo Nadie viene, a darle ni siquiera una patilla para la fiebre Esto no hace envergonza totalmente Ese señor ruso Nadie le hace caso porque no habla español y él oficiándose Miren como que tiene la... la ringa para que se infecte Miren el baño Nadie lo limpia No hay agua No hay agua No hay papel del toilet Agua Hay agua Hay agua Miren la ducha Miren el... El silen Este es condenado a morir Un toilet sin agua para cinco personas Esto no hace envergonza No hay agua Y ya Deja Que sea El silencio Y ya Y ya